Antes de comenzar, le quiero agradecer y dar los créditos totales a Raúl y Aarón, dos amigos, quienes me mostraron que existía esta proteína. La verdad, yo ignoraba totalmente la existencia de esta proteína hasta que uno de ellos me dijo a Shanti, haz un video de esto, está súper cool el tema, está súper chida la historia y pues espero que les guste. Así que aquí nos vemos. Si estás viendo esto es porque eres un friki, nerd, científico. Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. Y antes de comenzar, les quiero exhortar ampliamente a que inviten a su mamá, a su papá, a su tía, a su abuelito, a su prima, a todas las personas que hayan visto Pokémon o les guste mucho Pikachu y la cosa, porque el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema súper interesante, es acerca de una proteína que se llama Pikachuina, que le pusieron este nombre en honor a este majestuoso Pokémon llamado Pikachu. En julio de 2008, Nature Neuroscience publicó un artículo donde reportan por primera vez esta proteína, SATO y colaboradores. Para empezar a hablar un poquito de este tema, primero vamos a ver a grosso modo cómo es que funciona la vista. Para comenzar a hablar de esto, tenemos que saber que los fotorreceptores son unas neuronas especializadas que se encuentran en la retina externa de todos los vertebrados. Existen dos tipos de fotorreceptores, uno de ellos son los bastones y los otros son los conos. Los conos son las células que nos permiten tener la agudeza visual, es decir, definir los objetos, percibir y diferenciar los colores. Existen alrededor de 6 a 7 millones de estas células en nuestro cuerpo. Por el otro lado tenemos a los bastones, que estos se encargan de la visión periférica y que se encuentran fuera de la parte central de la retina. Son numerosos, tenemos casi 120 millones, y son responsables de la visión nocturna, ya que estos tienen una gran sensibilidad a la luz de baja intensidad. Se podría decir que estas células son las más complejas y especializadas de todo nuestro cuerpo. Lo que hacen estas células es, una vez que incide la luz sobre la retina, transforman la luz en impulsos nerviosos que llegan hasta el cerebro y lo convierten en imágenes mediante un mecanismo que se llama fototransducción. Y obviamente tengo que mencionar la magnífica participación del nervio óptico que conecta a la retina con el cerebro. Con la falta de este nervio, este proceso no se podría llevar a cabo. Este proceso que ya les mencioné anteriormente es súper importante, pues así podemos percibir el mundo que nos rodea. Es decir, mediante este mecanismo, es que nosotros podemos reconocer formas, colores, tamaños, ver el movimiento, etc. La complejidad estructural y funcional de este tipo de células la hace proclive a padecer ciertas alteraciones que pueden desembocar en patologías retinianas e incluso la ceguera. Existe un complejo llamado distrofina glicoproteína que es esencial para el buen funcionamiento tanto del sistema nervioso como del músculo esquelético. Debo recalcar que este complejo también se encuentra en la retina. El distroglicano es una proteína que fue aislada por primera vez en el músculo esquelético del conejo. Es un componente del complejo distrofina glicoproteína. Está conformado por dos subunidades, una alfa y una beta. Este complejo distrofina glicoproteína forma parte del sarcolema, es decir, la membrana citoplasmática de las células musculares. La subunidad alfa distroglicano debe estar fuertemente glicosilada para un correcto funcionamiento como receptor en las superficies tanto de las células nerviosas como del músculo esquelético. Abro paréntesis. Debo mencionar que esta misma subunidad alfa distroglicano, además de sus funciones en el sistema nervioso y en el músculo esquelético, puede funcionar como receptor de ciertos agentes infecciosos, tales como el virus de la coriomeningitis linfocítica, virus de la fiebre del asa o de micobacterium lepra en las células de Schoen. Cierro paréntesis. Entonces, bueno, ¿dónde se encuentra la picachurina en todo este Schoen choromareador? Como ya habíamos mencionado, este complejo distrofina glicoproteína también se encuentra en la retina. Entonces, la picachurina es una proteína que se tiene que unir fuertemente a esta subunidad alfa distroglicano para poder tener un correcto funcionamiento. Debo mencionar que la picachurina únicamente se encuentra en la retina. En las células del músculo esquelético y del sistema nervioso se unen otras proteínas correspondientes a los diferentes tejidos y órganos en los que se encuentran. Es decir, sin la picachurina, este complejo distrofina glicoproteína no se podría llevar a cabo de una manera correcta. En el artículo de SATI colaboradores mencionan que la picachurina es el primer ligando de distroglicano que interactúa con el distroglicano presináptico. Demuestran que la picachurina está críticamente involucrada en la correcta formación de sinapsis en cinta de los fotorreceptores con las células bipolares y horizontales que se encuentran en la retina, como en las funciones fisiológicas de la percepción visual. También se ha visto que individuos con distrofia muscular de Duchenne o de Becker tienen un electroretinograma alterado indicando que este complejo distrofina glicoproteína es necesario para un correcto funcionamiento de la retina. En el artículo de SATI colaboradores mencionan que la delección o inexistencia del gen que codifica para la expresión de esta proteína picachurina en el ratón causa un electroretinograma anormal y es en este punto donde ya les puedo decir por qué le pusieron picachurina a esta proteína que tenía un nombre súper aburrido y súper largo anteriormente a que le pusieran el nombre de picachurina. Entonces le pusieron picachurina por los rápidos y ágiles movimientos de este Pokémon. Ustedes recordarán el volavolteo en Smash Bros. Bueno amigos, pues por mi parte es todo. Espero les haya gustado mucho este video, hayan encontrado súper interesante este tema y les invito a que compartan este video con otras personas que ustedes crean que les pueda gustar y también que se suscriban al canal para más contenido de este tipo. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!